Acá lo que tenemos es una cuestión política por un lado, pero también una cuestión económica muy importante. Esto lo dejo porque está acá el maestro, pero quiero concentrarme en algunas cuestiones. Y ahora fíjense esto, este mapa. Esta es esa Italia pluricéntrica que tenemos que pensar en dos cuestiones. Por un lado, el pluricentrismo cultural, lingüístico, histórico de Italia, que se mantiene hasta el día de hoy. Y por otro lado, habría otro término que me gustaría usar para que entendiéramos esto, que es el campanilismo. O sea, esa idea de que la campana de la propia torre comunal es aquella que genera esas tensiones también entre ciudad y ciudad. Fíjense lo importante de ese estado de la iglesia que es la única monarquía electiva que existe en Italia en la época de Dante. Si pensamos en el reino de Sicilia, estamos pensando en una monarquía hereditaria. El estado de la iglesia que supuestamente había nacido en el siglo IV con esa falsa donación de Constantino y que había ido creciendo y seguirá creciendo hasta el siglo XVII, por lo menos, va cambiando, digamos, de rumbo según la familia del papa que era elegido. Entonces, acá, esta cuestión que yo decía, fíjense, Dante vive en un momento de pasaje también, de una sociedad, si ustedes recuerdan la famosa pirámide de la que caracteriza eventualmente a todo el antiguo régimen, a esto que es el mundo de la movilidad social, de una cierta movilidad social a la que Dante va a hacer referencia de una manera bastante negativa, si se quiere. Esa sociedad dividida en los oratores, los miembros de la iglesia, el mundo feudal, el mundo de la nobleza, los velatores, los guerreros, y ese último universo de los laboratores, o sea, todos aquellos que trabajaban eventualmente con las manos y los mismos miembros de las corporaciones, van a entrar en juego y en disputa muchas veces. Fíjense que, en la época, si nosotros consideramos que, bueno, el nacimiento de Dante, en 1265, es justamente el momento en el que los gremios o corporaciones, lo que nosotros llamamos en italiano, learti, van tomando una preponderancia que es a la vez económica y política, y por lo tanto social también, para ejercer determinados cargos y además para ejercer las distintas profesiones había que inscribirse, ¿no es cierto? Esto sería entonces, ¿para ustedes qué cosa? ¿El origen de qué? De alguna manera, cuando nosotros hablamos de estas corporaciones, si nos pensáramos en términos modernos. ¿De los gremios? Claro, exactamente, los sindicatos, si queréis poner alguna palabra, ¿no? Y entonces, fíjense, ¿no? Acá hay un gran historiador polaco, ¿no? Jeremek, que fue un gran estudioso de todas las cuestiones de las tensiones, digamos, entre los distintos grupos socioeconómicos, ¿no? En el medioevo, bueno, ¿quiénes quedan fuera de este juego? ¿Quiénes quedan fuera de las posibilidades de participación? Bueno, los asalariados, que van a dar un gran golpe, entre comillas, si se quiere, justamente con el tumulto de los chompis, ¿no? Como han llamado este tumulto de los cargadores de lana, también estamos en este mismo periodo, y también queda fuera el antiguo grupo dirigente de ascendencia aristocrático-feural. Quiero decir, estamos en el momento en que estos sectores dinámicos, desde el punto de vista económico, van a tomar la iniciativa, ¿no? Bueno, esto vemos también, ¿no? Esta cuestión de ese equilibrio inestable. O sea, ustedes tienen que pensar que la vida de Dante transcurre en este ir y venir, ¿no? En esta tensión entre, bueno, la recuperación por parte de los grupos aristocráticos o del poder y este empuje, ¿no es cierto?, de los grupos económicamente más importantes.